¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Siete. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Maduro, maduro, maduro en la playa, trabajar en la playa, que desde por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que es Micharro. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Que esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Recita, ¿no? Me han dicho que te diga recita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿No es? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. O tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, la mañana es inaugurarlo. Claro. O, mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. En fin, era un restaurante cerrado en el invierno para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdías. Mojosas. Dice, Ricitas, esto no se puede fregar así en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto, está agachada la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, y Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo dios, las tiré, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y contigo una paella! ¡Y tú! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez solamente paellera. ¡Había subido la marea! 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 ¡Y tú! ¡Había subido la marea que se hace para ahora! Con los dos sacos de arroz. ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! CON LA PAGILLA, Y AL ÚLTIMO QUE CUANDO YA SALIÓ LA VIDA DE REGLAS, ESTAMOS LLORANDO. ME COBRÓ A 500 PESAS. Y YA NO FUI MÁS. ME FUI ANDANDO A COGELOS AMARILLOS HASTA HOY. ME MANDÓ POR LA NOCHE, HABÍAMAS A LA PAGILLA Y POR LA PAGILLA SUBÍA, CUALQUIER ESTÁ MÁS DE LAS PAGILLAS, A LO MEJOR ESTÁ EN EL BARCO ESE, EN EL PETRÓLEO. EN EL PRESTÍGE. EN EL PETRIGENSE. LA PAGILLA. Y LE HABÍA UN POCO. Y YA NO TRABAJÉ PARA LA COCINA. YA VORRÉ SI LA COCINA. NO NO COBRÉ NADA. ME DIERON EL DINERO DEL BOTE. HABÍA MUCHO DINERO DEL BOTE. LO QUE ME ECHABA, Y EL DINERO ME De lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya te estoy, no es para tanto, ¿eh? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.